... Cordial saludo, bienvenido, bienvenidas, estimado y estimadas. Hoy les traigo otro video con otro contenido relacionado con nuestro canal de Hakalik. Tenemos dos canales, uno que es Hakalik con H. Eso está enfocado físicamente para productos, para las distribuciones de modo libre, código libre, software libre. No digamos que sea tan gratuito todo, pero es que es la diferencia que nosotros podemos colaborar a apoyar de modo libremente, sin necesidad de realizar un pago. Solamente que nosotros podemos apoyar o pagar de un modo independiente. No es como la diferencia de Microsoft o Windows, que son comerciales y son de pagos. Esa es la diferencia. Entonces, cada dos canales tiene esa diferencia. Que uno es para producto gratuito o libre, la distribución es de Linux. Y el otro canal que es sin H o con R, que es Hakalik, o redes Hakalik, es enfocado a lo que es comercial, productos de pago comercial. Pero también está el mismo objetivo de que es como gestionar las herramientas tecnológicas de forma segura. El segundo objetivo es lo mismo. Bien, en respuesta a los comentarios que ya he subido un video anteriormente sobre este contenido de video que he subido, como descargar e instalar el producto Minitool Partition Wizard, explicándoles como descargar e instalar y pues más o menos como utilizarlo de forma gratuito, que es por lo que nos da normalmente dependiendo las plataformas o las empresas que nos brindan en modo las ventajas gratuitas, pero es en modo limitado. No es siempre, no es siempre, es limitado. Entonces, para poder utilizar libremente, tenemos que realizar un previo pago en la plataforma. Entonces, el video anterior era de modo gratuito, pero les expliqué bien claro al comienzo de que era el comienzo gratuito por un tiempo limitado, de repente es un mes, ¿no? Normalmente todas las plataformas o las empresas dan un chance de un mes de plazo para poder realizar la prueba, el producto. Y de ahí podemos nosotros migrar al profesional realizando un previo pago. Bien, entonces, pero la diferencia es que nosotros tenemos ventajas y desventajas al obtener, al usar en modo gratuito y al usar en modo profesional. Entonces, el video que yo había subido anteriormente en nuestro canal, comentarios que decía que estaba bien la explicación mencionar que es gratuito al comienzo, pero se tenía que realizar un pago después de la fecha vencida, quizás o no, dependiendo la política de la plataforma. Entonces, ya hay otros que, bueno, no les ha gustado, no les agrada pues estos tipos y hay otros que sí, este, al momento que lo han descargado e instalado ha intentado utilizar y les sale que tienen que pagar, realizar el pago o pasarse al pro. Eso sucede porque realmente hay funciones que no debemos utilizar en modo gratuito y que son restringidos. Para poder utilizar esas funciones o herramientas tenemos que realizar un previo pago, ¿ok? Y es que tenemos que saber ese punto bien, muy bien. Entonces, el video era sobre el Minitool Partition Wizard del anterior, pero el tema de ahora es explicarles cuál es la diferencia y qué debemos utilizar en modo gratuito y qué debemos utilizar en modo profesional, pero hoy les muestro dos productos, dos plataformas, inclusive son varias, ¿no? Son varias plataformas, son varias empresas que ofrecen de modo gratuito, en modo limitado y pues luego pasar a migrar al profesional de un previo pago, ¿ok? Mensualmente o anualmente, ¿bien? Esa es la elección del usuario. En este caso les voy a mostrar, pues, dos sugerencias, bueno, son varias empresas, como les digo, pero hoy les muestro dos sugerencias, que uno es este, Partition Wizard, Minitool Partition Wizard, ¿ok? Y el otro es este, que les voy a mostrar, les voy a minimizar acá, y es el AOMEI Partition Asistente, corresponde de Dispar, ¿ok? De repente ya lo conocen, quizás no, y este acá es Minitool Partition, ¿ok? Vamos a ver las ventajas y desventajas de tener, usar gratuito y no gratuito. Vamos hacia abajo, una vez que estamos en la plataforma, pero antes que eso, este, en el video, en el canal de, en nuestro canal, yo les he dejado el link, el link del canal, o sea, yo voy a entrar, por ejemplo, acá a nuestro canal, para que vean también. Y vamos a centrarnos, ahorita estoy en el canal específico, en el AOMEI, que es Hakali. Vamos a, yo acá tengo los comentarios, que han realizado los comentarios de vuestros seguidores, vamos a centrarnos, acá hay un comentario, que bueno, dice, es verdad, eso de antes de instalarlo, deben colocar que es un, es un uso gratuito, o de uso gratuito, y lo podrán solucionar. Me ayudaste mucho, amigo, y ya, ya no sabía qué hacer, y eso es verdad, porque yo lo voy a dar, acá, voy a abrir el video. Lo que se trata, lo que el objetivo de nuestro canal, de nuestro proyecto, es enseñar, orientar, cómo saber gestionar las herramientas tecnológicas, de forma segura, y también de forma libre. Pero eso no quiere decir que nosotros, no podamos enseñarle cosas que de repente no deben hacer. Se trata de que deben hacer las dos cosas, lo bueno y lo malo, de eso se trata. Pero lamentablemente, la plataforma de YouTube no considera esas ventajas. Tampoco otras plataformas, mayormente, paran eliminando, para eliminando los videos, para bloqueando, eliminando los canales, porque simplemente mostramos contenido, de repente, que son relevantes, pero que son de ayuda, que deben saber los usuarios finales. Entonces, bueno, ese es otro tema que tendría que explicarles. Entonces, este video con respecto a cómo descargar y instalar el mini-tour Partition Wizard Free, la última versión. Y pues, aquí yo les dejo la URL de la plataforma, para que se dirijan directamente. No es que ponga tercerificación a través de otros medios, que tiene que obviar la publicidad, todos esos detalles. Entonces, estamos en contra de eso. Estamos en contra de nosotros. El objetivo es ser parciales y que tiene que centrarse el objetivo según la política del proyecto. El objetivo de nosotros es mostrar contenido que sea limpio y no enseñar cosas. Siempre y cuando eso se coloca, normalmente, ese tipo de, colocar medios, fuentes de tercerización, es porque realmente la plataforma o la empresa puede vetar al contenido, puede hacer reclamos. Entonces, por esa razón, para que no haga seguimiento, por esa razón es que se ponen intermediarios, fuentes, fuentes intermediarias. Pero muchas veces eso incomoda o molesta al usuario final que desee utilizarlo. Y pues, muchas veces eso vulnera al equipo, al equipo personal del usuario, vulnera y lo llena de bichos. Entonces, para que realice un procedimiento de limpieza, de limpieza y borrar de todo eso, muchas personas no tienen conocimiento. Entonces, ahí está la dificultad. Por eso es que muchos tienen miedo de esa parte. Entonces, siguiendo, continuando con el tema. Y pues, dice varios que han escrito, ¿no? A vuestros seguidores, agradecerles también a ellos. ¿Ok? Porque lo importante es recibir los comentarios, las sugerencias, ya que a base a eso, nosotros podemos ganar conocimiento y también compartir a otros que de repente tengan el mismo inconveniente. Y tengan ese problema de apuros y pues recurrimos a estos medios para poder solucionar, tratar de ayudarlos, ¿no? Y, entonces, el detalle, la respuesta es en los comentarios que han hecho y darle, pues, salir de las dudas. Entonces, como uno de ellos que me dice que ha descargado y le dice que tiene que pagar porque hay funciones. Por ejemplo, en este caso que yo he mostrado en el video es el modo gratuito, acá lo voy a pasar a español. El modo gratuito es restringido. El que tiene más ventajas es el modo profesional, que hay que pagar un porcentaje. ¿Ok? Son varias promociones. Por ejemplo, acá solamente tiene dos, tres, cuatro ventajas nada más para usar el modo gratuito. Y modo profesional sí es más completo. Acá lo podemos ver. Entonces, cuando nosotros utilizamos estas funciones de modo gratuito, no nos va a permitir porque hay que realizar un previo pago. Bien. Entonces, cuando realizamos un previo pago, automáticamente nos envían por correo el código de la licencia. ¿Ok? O el serial. Y con eso ya podemos activar, pasar a migrar a profesional. Producto de pago. Entonces, eso sí tiene conocimiento. Pero si no tienen conocimiento, es para que tengan conocimiento y, pues, no tengan con esas dudas, ¿no? De repente que no, que ha sido mentira, que nos está engañando, ¿no? Por eso le estamos mostrando la plataforma, porque aquí está y que debemos utilizar modo gratuito y que no. Entonces, aquí está. Por ejemplo, a mí me ha pasado también, yo le he pasado que a veces uno, sin querer queriendo, pues, a veces cometemos errores. O estamos haciendo un trabajo, pues, presionamos sin querer queriendo alguna función y lo que resulta es que no se nos borra toda la información y, pues, no nos sentimos preocupados, ¿no? Al poder, de repente, no poder recuperar nuestra información, nuestros datos confidenciales, ¿no? Que es muy importante. Por ejemplo, recién de lo que he hecho yo, por ejemplo, es como que borré un disco duro externo de un terabyte, pero la cantidad de información que tenía, por lo menos, era menos de un giga. Algo de 400, creo que, de información. 400 gigas de información. Y, pues, yo no sabía cómo recuperarlo. Entonces, yo recurrí a una plataforma que también realicé el pago en modo urgente. Realicé el pago y, pues, pude recuperar esa información. Entonces, pero ya después encontré la información adecuada de cómo poder recuperar de forma fácil, ¿no? Pero no todo está bien claro, pues, también siempre en formas diferentes. Ok. Entonces, como le mencionaba, la diferencia, cuál es el más completo y el gratuito es, es limitado. Este corresponde al Minitool Partition Wizard. Y ahora les voy a mostrar la otra plataforma que corresponde a este Aguamei Partition Assistente de Dispar. La ventaja también, el costo, ya no le mostré. El costo ya acá es 59 dólares para pasarnos al PRO, suscripción anual. Ok. Y hay muchas empresas que brindan este servicio en modo gratuito y luego pasarse al PRO. Ahora les voy a mostrar, aquí tenemos el Aumei Partition Assistente Standard 10.0. Ok. Lo voy a ampliar porque no me permite visualizar todo el contenido de la diferencia. Vamos hacia abajo y fíjense que aquí solamente me muestra lo que es el pago, pero lo que yo quiero es mostrarles el completo. Voy a ampliarlo y aquí nos puede mostrar el completo. Entonces, aquí podemos diferenciar lo que contiene el modo gratuito y lo que contiene el modo profesional. Entonces, aquí por ejemplo, la diferencia es 49 dólares punto 95. Que en sol peruano, si lo convertimos en sol peruano, por ejemplo, en mi región que es Perú, si vamos a la calculadora, vamos a calculadora. Y aquí podemos convertir, cambiar el tipo, hacer el tipo de cambio, que vamos a poner 49.95 por el tipo de cambio, está 3.70 actualmente hoy, por 3.70 el tipo de cambio del dólar, el sol peruano. Le damos igual y sale 184.815 dólares. Si este fuese el saldo 59, como vimos en el anterior, como vimos en el anterior, aquí por ejemplo, aquí vimos que el saldo es distinto, 59, es 10 dólares más. El saldo es más. Fíjense que aquí voy a cambiar, es 184 y aquí voy a cambiar 159, es más, voy a borrar acá, 59.8, 59.8, 59.8, ok, 59, solamente 59, 59, 59 por 3.70. Le damos en igual, sale 280. Fíjense que es más. Entonces, ahí como nosotros somos, lo que elegimos, cual nos conviene, 280, 218 soles, y el otro es 118 y tanto por ahí, creo que era, no recuerdo, y entonces ahí está la diferencia, voy a volver acá, ampliarlo, entonces esa es la diferencia, ¿no?, que podemos nosotros optar por cual de ellos, pero que nos da un tiempo, primero probarlo, como que va el resultado, como va el proceso, utilizando el producto, si nos agrada o no nos agrada, pues ya de esa manera podemos migrar al pago, bien, pero la diferencia es que, como ya les dije al comienzo, el modo gratuito es restringido, y el modo libre es el professional, el de pago, por ejemplo, acá, si nosotros queremos, por ejemplo, que es cambiar del tipo de partición del MBR a GPT, aquí está en la parte de pago, el modo gratuito está deshabilitado, igualito, cambiar de tipo de, todo lo contrario, de GPT a MBR, todo es en pago, ok, y el modo gratuito está hasta sistemas operativos compatibles, nada más, y lo demás todo es, hay que realizar el pago, utilizar el modo pago, entonces, mayormente está, todas las ventajas están en el pago, ok, y acá dice, por ejemplo, uso del hogar, uso del hogar, no sé si esta parte no la he probado, ok, pero, yo anterior, el video que les he mostrado, es en el, minitool, partition wizard, entonces, si nosotros queremos descargar de modo gratuito, por ejemplo, debemos descargar framework, y aquí nos muestra, qué tipo de queremos, qué promoción queremos utilizar, ok, entonces, nos muestra 49.95, y el otro es 169.0, asistentes de partición de OME Edition, pero como ya tenemos conocimiento, qué es lo que vamos, qué es lo que vamos, podemos utilizar de modo gratuito, y qué no, entonces, ahí está la diferencia, eh, aquí nuevamente nos muestra, cuando nosotros elegimos el, eh, realizamos el botón descarga, nos muestra las, los niveles de promoción, ¿no? Freeware, y las ventajas y desventajas, por ejemplo, en modo gratuito, está acá, PC con Windows, ok, y, lo demás, está, eh, servidor de Windows está deshabilitado, pero el servidor de Windows es más avanzado, es un para empresa, pero para lo que es personal, o de hogar, que es menos, es, está habilitado, y aquí, eh, número limitado, sí, eso es para cantidad de PC, partición de disco duro, gestión, aquí está toda la parte, en modo gratuito, vamos a visualizar, hasta dónde, particionamiento de línea de comando, solamente hasta aquí, está habilitado el modo gratuito, y lo demás, está, hay que utilizar de modo, este, pago, eh, y lo demás, por ejemplo, aquí, migrar software del sistema operativo, por ejemplo, este de acá, como ya le mencioné, eh, yo utilicé un, una, una plataforma anterior, que realicé, pagué, este, 200 soles, la cantidad de eso, este, pagué, hice el pago, ¿no? y este, y me solucionó el problema, pero ese es cuando no tenía conocimiento, bien, entonces, por ejemplo, acá dice, migrar del sistema operativo, de MBR a G, disco GPT, está deshabilitado en el gratuito, y lo mismo, de MBR, de GPT a MBR, o de MBR a GPT, es lo mismo, está en modo, para uso, modo, este, este, profesional, de pago, y así sucesivamente, este, herramientas avanzadas, que queremos, queramos utilizar, tenemos que hacer, el pasarnos, a pago, bien, entonces, si yo voy a utilizar acá, descargar FreeWare, sé, sé perfectamente, lo que voy a, y ya sé, qué es lo que debo utilizar, ok, entonces, bajo esa, bajo ese conocimiento, yo puedo descargar, de instalar, de modo, de modo de prueba, y utilizar, el, el programa, el software, bien, entonces, yo lo podría, guardar acá, en las descargas, que es por defecto, y pues, como yo ya sé, que lo que voy a utilizar, modo gratuito, es el modo básico, y pues, lo que a mí me interesa más, no puedo utilizar, por ejemplo, que ya le mostré, a mí me interesa esto, y acá, que cuando se instalan, los programas, sistema operativos, a veces, este, está en MBR, a veces está en GPT, y en el caso de Windows, por ejemplo, cuando nosotros queremos, instalar el Windows, en una PC, que no cumple, TPM, o no cumple ciertos requisitos, pues, está normalmente GPT, y lo que dice, es que, tenemos que, cambiar, el tipo de partición, para poder instalar, el Windows, es lo que me ha pasado, anteriormente, ok, entonces, estos son más avanzados, que a veces, por, que no tener conocimiento, pues, a veces, tenemos que recurrir, a realizar, a realizar un pago, ¿no?, para poder solucionar, este problema, pero, lo demás, si, podemos utilizarlo, de modo gratuito, yo, voy a cerrar aquí, cierro aquí, también acá cierro, porque ya les mostré, acá también voy a cerrar, ok, y acá, voy a ir, a explorar archivos, abrimos, me voy a descargas, a donde ha guardado, no está acá, vamos a ver, de repente, está en documentos, creo que ha guardado, en dispositivo, creo que ha guardado, en otra ubicación, no sé dónde ha guardado, dónde está, dónde está, dónde está, bueno, entonces, me tendría que volver, a realizar la descarga, voy a poner, aquí creo que está, vamos a ver, no, este es el AOMEN, vamos a volver, a borrar acá, vamos a hacer AOMEN, AOMEN, aquí está, AOMEN, ok, habíamos seleccionado, el gratuito, Downloads, partición, estándar, y seleccionamos el dono, freo, donde ha guardado, ah, ok, ha guardado en imágenes, ok, ok, guardar, ok, listo, ya cerramos aquí, y vamos a imágenes, el probador de archivos, descargas, y aquí tenemos, este es el limitado, yo creo que si lo había instalado anteriormente, creo que ya me recordé, si lo había instalado anteriormente, y resulta que tiene un límite, solamente, para, utilizar, solamente, máximo, dos máquinas, nada más, para instalar en dos máquinas, entonces, yo le doy clic aquí, ejecutar como administrador, y aquí presionamos, presionamos así, y nos va a empezar a, instalar el, el AOMEN, DISPAR, aceptamos, vamos a esperar, fíjense que aquí, ya me muestra, las diferencias, entre el estándar, y el PRO EDITION, los dos son EDITION, pero uno es gratuito, y el otro es, pago, entonces, acá está las ventajas, y nos dice, que es lo que vamos a utilizar, de modo gratuito, y que es lo que, la atención, por ejemplo, 24 de 7, es la atención, supuestamente, pero no es así, pero bueno, no es que, el objetivo de este video, es mostrarle, más que el centrado, el tema de, la diferencia, del uso, de las herramientas, gratuitas, y de pago, acá dice, PRO DEMO GRATIS, vamos a, vamos a, vamos a, saltar, instalar, bien, estamos instalando, el, programa, AOMEI, partición, asisten, corresponde, al dispar, que de repente, ya lo conocen, cuando, ingresamos, al CMD, disfrutar, ahora, vamos a, vamos a, cerrar, ahora, unirse al programa, de mejora, de la experiencia, del usuario, voy a, sacar el check, vamos a disfrutar, si yo recordé, que lo había instalado, anteriormente esto, y, si, si me ayudó, de verdad, que lo instalé, y me ayudó, una parte, bueno, pero, algo básico, me ayudó, porque, tratar de recuperar, pero, utilicé otra herramienta, otra empresa, utilicé para, para comprar el producto, ok, entonces, aquí, a través de esto, nosotros podemos, por ejemplo, mi objetivo anterior, era, convertir del MBR, a GPT, entonces, por ejemplo, si yo, de repente, quiero, deseo, cambiar, convertir del GPT, al MBR, mi disco duro, le voy a mostrar, acá ahorita, acá voy a cerrar, ya, cierro acá, y me voy a ir, a abrir, en creación, y formatear, particiones del disco, ok, acá estamos, en la partición, de, eh, administración de discos, en la cual, es que, aquí está, por ejemplo, me voy a propiedades, me voy a volúmenes, y aquí, fíjense, que está, estilo de partición, tabla de particiones, WID, GPT, esta, esta, esta partición, anteriormente, estaba en MBR, ok, entonces, yo, cuando, quise instalar, el Windows 11, no me permitía, porque estaba en MBR, y el Windows 11, decía que, el Windows 11, se puede instalar, en particiones, GPT, por esa razón, es que, yo lo cambié, y yo lo cambié, a través de CMD, en la cual, es, en otro video, yo se le ha mostrado, ahí subido, otro video, pero, voy a hacer otro video, aparte de eso, porque, en la grabación, que he hecho con mi celular, pues, no sale bien, la grabación, este, le voy a mostrar acá, aquí tengo, el video, de la creación, de la partición, como crear y formatear, particiones, creo que está por aquí, si, este, este de acá, como cambiar, este de acá, este video, te muestra, como cambiar, el estilo de partición, cambiar tabla de partición, MBR, a GIT, GPT, en CMD, ok, inclusive, he puesto acá, algunas indicaciones, ok, poniendo, de comparación, entre el, con el dispar, y el MBR, 2 GPT, son, dos distintos, estándares distintos, pero, que, utilizando el dispar, se tiene que eliminar, para poder cambiar, del MBR, a GPT, en cambio, utilizando, el MBR, 2 GPT, punto, exe, se puede cambiar, la, el tipo de partición, sin perder, los datos, la información, acá, por eso, les pongo, verificar, verificar, si es, W, o no, para cambiar, realiza, la conversión, cuando ya, verifica todo, en cambio, en cambio, utilizando el dispar, utilizando el dispar, este, tenemos que eliminar, la, la partición, para poder, este, cambiar, ese, el, el límite, no, pero, utilizando la otra herramienta, no, 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 no es necesario, eliminarlo, sino que simplemente, asignarle, cambiar, convertir, y ya, fácil, sin perder la información, los datos, todo lo que tenemos, en el, en el disco, en la principal, el disco C, bien, en el disco que acá les he mostrado, ok, voy a cerrar aquí, entonces, eh, cuando está habilitado, aquí nos debe mostrar, convertir en disco MBR a Cadiz, antes me decía convertir disco a GPT, porque estaba antes en MBR, pero ahora como está en GPT, me dice cambiar disco a MBR, pero ahorita está, como lo ven ustedes, está opaco, está, este, está bloqueado, porque a través de aquí, no puedo yo realizarlo, para eso tengo que hacerlo, a través de, del CMD, ok, eh, a través del CMD, me permite, este, a, cambiar el, la conversión, pero tenemos que abrir, de modo administrativo, administrador, bien, y, y todo el proceso que nosotros, tenemos que, la dos, cual de ellos hacerlo, con cual de ellos, con Dispar, o con MBR, G, en dos, GPT, bien, entonces, esa era para mostrarles, es que como nosotros, podemos hacerlo de forma, de modo comandos, y el otro, cuando ya no tenemos, pues, otra salida, de repente, no tenemos conocimiento, pues, recurrimos a esta plata, a estas plataformas, y a modo gratuito, que es restringido, y, utilizar, pago, pagar previamente, para utilizar, todas las funcionalidades, todas las ventajas, no, entonces, si por ejemplo, si yo quiero cambiarme, aquí, utilizando esta plataforma, cambiar, de GPT a MBR, le doy clic, acá, en el disco, en la ubicación, yo ahorita estoy con el, con el Toshiba, yo voy a retirar mi disco externo, que es un terabyte también, las propiedades de disco, o de la partición, han cambiado, como he retirado el disco, voy a sacar acá, ok, ahora sí, este, voy a minimizar acá, voy a actualizar, ok, ahora te muestro solamente, el disco principal, el disco, el disco cero, ahora, yo voy acá, a seleccionar el disco cero, en la parte superior, clic derecho con el mouse, y, me muestra una ventana, y me dice, convertir a MBR, pero, que dice acá, me dice un logo, acá en el logo, me dice, todo lo que es por, pago, profesional, me muestra, un logo acá, dice, pro en el fondo, ahí, en la parte de convertir a MBR, dice, pro, que quiere decir con eso, que no puedo convertir, en este momento, porque estoy en, este, modo, modo gratuito, estándar, ok, para yo poder convertir, a MBR, tengo que, realizar un previo pago, por ejemplo, si yo le doy clic aquí, me dice, convertir a MBR, a GPT, pero, no es que, ahorita, no está en GPT, y quiero cambiar a MBR, entonces, no me sale, porque, tengo que realizar, un previo pago, bien, si, yo realizo un previo pago, me va a visualizar, del GPT a MBR, bien, entonces, acá está, si aquí está, convertir a MBR, pero este es de convertir a MBR, ok, entonces, esa es la diferencia, fíjense, que dice, pro acá, no, no me dice, porque, convertir entre MBR, y disco GPT, pero, ahorita está en GPT, pues, quiero cambiar a MBR, y no me permite, porque está bloqueado, entonces, yo tengo que realizar, un previo pago, para poder realizar, este proceso, fíjense, que todo está en GPT, aquí me muestra, que está en GPT, sin embargo, me muestra, que pase de MBR, a GPT, no pues, porque, porque está deshabilitado, y bueno, entonces, esa es la ventaja, que tenemos que utilizar, el uso es limitado, bien, entonces, eso sería todo, por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente video, gracias, gracias.